Oigan, voy llegando aquí a Don Slow Boutique y me estoy probando este trajecito, que me encanta el color, porque soy morena, me queda súper bien. Pero, ¿ustedes qué opinan? Además también llevo estas zapatillas, súper lindas. ¿Qué opinan? Me lo llevo o me pruebo este color ahí. Ayuda de aislate, palomita o next. Ahora está este de color azul, que en particular me dicen mucho que este color me queda, ¿verdad? Vean, por atrás tiene como unas pinzitas, aquí te hace la hermosa cintura. Eso es algo bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Sí? Oigan, vean, qué cosa tan maravillosa, me encanta. ¿Tampoco no está súper sexy? Y así todo tropicada, ya viene la primavera y me encanta este detalle. Definitivamente sí me lo llevo. Me queda un poquito grande, voy a juntarle y ya. ¿Qué opinan? Este. Un poquito más formal, pero sexy a la vez. Me gusta. ¿A ustedes les gusta? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué tal es este? ¿Les gusta? Para dar el clima De que en Guadalajara Está así cobrado Si me lo llevo o no Vean lo mismo Ahora vean este Está un poquito más serio Yo me lo imagino como para una comida En domingo Pero lo padre de aquí es el escote Vean este detalle Está súper lindo Está como serio pero sexy Sweet Vean este corset Todo brilloso Y el pantalón Que oigan Da una súper ayuda Vean Me encantó Porque está súper sweet Lo puedes usar con tacones Si se ve sexy Pero también me lo imagino con tenis ¿A poco no? Unos tenis blancos Unos converse O sea Más casual Like Unos tenis blancos Unos tenis blancos Unos tenis blancos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.